Tupac, 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 tupac. Real, real, dong, na dong. Caiman Pilak, magalumansan. Grabehan lang, Caiman. Muy grabe. Grabe, amabil, Caiman. Soknan na ka-monzong ba tayo niyo? Okay, Cine. Okay, soknan na kecil. Okay. 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 Va a manjar en el teléfono ¡No! ¡Ay, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.